Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor Chico, se enorgullecen en presentarles a la magnificencia con ustedes, La Fagabunda. Cuando me dejaste, quedé tan solo, pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir, ya sin tu mirada. Y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer, que iba a imaginar amor, que tu me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía, ay ay ay. Que iba a imaginar amor, que tu me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía, ay ay. En el silencio pregunto, si aun estando lejos me amas, quiero saber si es de tal que aquel que te regale, aun guardas. De mi que puedo decirte, nada nuevo que no conozcas, que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar. Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Solamente tú me haces sentir, algo que jamás había sentido. Es un cosquillero, es un cosquillo, no sé qué, que recorre mi alma y mis sentidos. No podrán derrumbar este amor de los dos, te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. No podrán derrumbar este amor de los dos, te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Suave brisa que te vas por la mañana, ve y le dices que sin ella no soy nada, ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que no lloro más, que no queda ni una lágrima, que ya todas las he derramado por su adiós. Sepultó mi risa su partida y ahora todo es diferente, que ya no tengo un motivo para vivir. Dile que en las noches ya no duermo, dile que me muero cada vez que respiro y no estar. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Ve y le dices que regrese, que me duele su partida, que si no regresa pronto yo me muero. El conocerte ha alterado todos mis sentidos, siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente los suspiros y los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance. Con la bella dama que ha venido a darme sus ganas de amar siempre al mirarle. Suelo detallarla su tierno tallaje, sus labios besar siempre al mirarle. Suelo detallarla su tierno tallaje, sus labios besar en un paraje deshojado. Lleno de ilusión, lleno de ilusión y pétalos rosados, lloviznando sobre los dos. Te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. En cada rinconcito del corazón siento temer. Te juro que eres tú, mi única ilusión, tenlo presente. Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar. Y escucharás la verdad, hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura, y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho. De soñar, de reír, de vivir, como yo. Si te pido otra oportunidad, te imagino diciendo menos, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque hoy me ocupará tu lugar. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar. He esperado tanto, tanto este momento, han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo. Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual. Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar, si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad. Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal, y ahora como hago para escuchar tus palabras, si mi vida ya ha cambiado. Y mi vida se acaba, ver que tú sos soñando y te tengo aquí en mi mano. Yo puedo perdonarte, pero no puedo mentirte, aunque todavía yo te amo. Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré, de esta historia triste yo me olvidaré. Quiero ser feliz, y olvidarme que te quise tanto, tanto que puedo sonreír, aunque todavía te estoy amando, por ser sin ti, puedo vivir, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí. Quiero ser feliz, aunque sea un camino largo, 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 para llegar hasta el fin. Aunque todavía te estoy amando, porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí. Rescata Rescata En el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía, qué destino me correspondía, ser querido o más bien olvidado. Hoy quisiera que por fin te aparecieras, me sonrieras y llorarás con mis penas, y encontrarte algún día en otra parte, solitaria frente a frente y saludarte. Y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca. Y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca. Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos, a ir brindando con el alma por ella. Como lo pueden ver, estoy enamorado, pero a mí no me falta una pena. Me enamoré de una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé. Y qué presión tan grande me llevé, cuando dije algo contestó la mamá. No, no me la llames más, no me la molestes más. No me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar mi reina linda, que tu amor nunca terminará, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Me brindaste lo más tierno que nace del alma. De tu vida me dice lo más puro y hermoso. Un angelito del cielo me mima, me ama, una sirena encantada que brinda sus besos. Solo lo vuelve ternura con una palabra, como un arte de magia me lleva hasta el cielo. Su vida es mi vida, su alma es mi alma. Su vida es mi vida, su alma es mi alma. Hermoso cañaguato florecido, si pasa dile que deje la paz, por favor envellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé, como buen guajiro yo, mi cuantada pagaré. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada. Ay, hombre, qué vacío hay en el alma. Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella. Nada está bien, desde que a mi lado está. Ahora no sé, si lloro o si canto ni penas. Voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Venimos más rápido que el viento, rompiendo todas las barreras sin fronteras. Corazón, biso, con cabeza. Onз navy. Eres rapping. Cintana,au, aeeeey. La quiero como a nadie había querido, si vuelves se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar, que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual, desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son, donde esté la va a encontrar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro, si canto mis penas Voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Ay, hombre, que vacío hay en el alma